Si triste estoy y mi alma está agotada Mi corazón se te desfaguece Aún te esperaré en el silencio Hasta que estés sentado junto a mí Tú me levantas sobre las montañas Más es volar sobre la tempestad Fuerte soy cuando estoy en tus hombros Por ti seré mejor de lo que soy Tú me levantas sobre las montañas Más es volar sobre la tempestad Fuerte soy cuando estoy en tus hombros Por ti seré mejor de lo que soy Tú me levantas sobre las montañas Me sacaba de las montañas Y en tus hombros Por ti seré mejor de los caminos Me sacaba de las pantallas Gracias.